Observando el día de hoy, domingo, como la empresa está haciendo mantenimiento a árboles que se ven con líquenes y con musgo. Bueno, faltaría ver si el Ministerio del Medio Ambiente ha autorizado el levantamiento de la veda de estas especies de la resolución de linderenas de 1977. Ahí observamos, pues, aquí está el supervisor, un poquito nervioso. Bueno, aquí desde Cali para Siloe, Siri y el mundo entero.